Y vamos a hacer ahora la visita a la tienda Safari en la que nos hemos alojado aquí en el Camping Gran Sol como os dijimos el primer día, que filmamos de noche, que al día siguiente publicaremos el vídeo bueno, ha sido el domingo, pero bueno, lo vamos a hacer ahora Mirad, esta es la tienda Safari en la que nos hemos alojado aquí en el Camping Gran Sol que son nuevas de este año también, igual que los pods Tenemos a la entrada de la tienda Safari esta super terraza de madera con unos cojines, que la verdad es que mirad que calidad, ¿eh? ¡Jua! Si está aquí, puedes tomar hasta la siesta Aquí se puede dormir, pero impresionante Tienes tu mesita, por si quieres tomar algo Tenemos una luz aquí, ¿veis? Una luz exterior para por la noche, por si quieres tomar algo Entramos ya a la tienda Safari, como veis es toda de madera Bueno, es toda de madera, ¿no? O sea, los revestimientos es de tienda, porque es tienda Safari Pero lo que es la puerta y todo lo... la estructura evidentemente es de madera Mirad que chula, ya veis que vais a flipar, ¿eh? Nada más entrar, tenemos unas alfombritas así por diferentes zonas de la tienda Safari, para que sea más acogedor Una pequeña mesa y unos taburetes de madera con un sofá para también aquí si quieres cenar, comer, lo que quieras Y mirad que es de calidad, ¿eh? Toda la estructura así de madera Tenemos diferentes ventanas también para airear en verano o si ahora hace mucho calor Tenemos preparada esta pequeña estantería toda de madera Con toallas, una pequeña manta Y por si quieres tú aquí guardar, pues tu neceser o lo que necesites Y vamos ya a la parte de la cocina Que mirad que bien preparada que está, ¿eh? Tenemos cafetera, doce gusto Que tenemos ya el kit de bienvenida Y cápsulas ya de regalo O sea que sí, está súper guay, ¿eh? Hay microondas O sea que está súper bien Microondas así totalmente nuevo Tenemos aquí una pequeña basura Una nevera Tenemos la nevera Que la verdad es que por el tamaño de tienda Safari está muy bien Un armario para guardar la comida Utensilios de cocina Y un cajón donde te vienen ya con cuatro vasos Pequeños y grandes O sea, vasos de agua y de café Cuatro platos y cubiertos Aquí está genial Televisor de 32 pulgadas O sea, televisor grande El mando a distancia Y un pequeño armario Ya veréis que la tienda Safari es para dos personas Pero, por ejemplo, en nuestro caso Que hemos venido, pues mi mujer Mi hija de 11 años y yo Hemos dormido aquí perfectamente Porque ya veréis que la cama es de dos metros O sea, es súper grande Pero es verdad que es de dos, tres personas Entonces, mirad Aquí tenemos la cama Mirad qué grande ¿Ves? Yo me estiro así Es súper grande O sea que aquí pueden dormir tres tranquilamente Viene ya con toda la ropa de cama preparada Y el edredón también de calidad Porque nosotros hemos dormido Y os puedo asegurar que no hemos pasado frío Tenemos dos mesitas de noche Con sus correspondientes luces Y nosotros hemos estado Este fin de semana de febrero del 2023 Que es verdad Que por la noche hace fresquito Pero nos han dejado dos radiadores Entonces, bueno La verdad es que Yo puedo decir que hace un poco de frío Pero no hemos pasado frío No, o sea, no Porque los radiadores tiran mucho Y aparte este edredón es muy fuerte O sea, debe ser de pluma Porque abriga un montón, ¿eh? Y las almohadas Como veis son así de estas muy gordas Y esta ha sido la visita A las nuevas tiendas Safari Aquí del Camping Grand Soul ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.